Damos la bienvenida al informe de gestión sobre el cumplimiento del noveno año de operación de Aguas Capital Cúcuta. Es un orgullo darles a conocer a todos ustedes en esta noche los grandes logros, destacada gestión e importantes inversiones hechas por nuestra empresa para el cumplimiento de las metas que hoy nos permiten afirmar que cada uno de los compromisos adquiridos con la ciudad se ha cumplido de manera ejemplar y satisfactoria. De la misma manera damos bienvenida a la ceremonia inaugural del noveno Salón del Agua. Encuentro de los artistas, la comunidad cucuteña, la empresa pública y privada alrededor de nuestro elemento vital, el agua. Donde se congregan los mejores exponentes de las artes visual en Norte de Santander y las inigualables expresiones artistas de nuestros coterráneos. Paola, y antes de dar inicio a un bello espectáculo que tenemos preparado, queremos agradecer la presencia de las autoridades civiles y militares que nos acompañan en esta noche. Igualmente la presencia del doctor Alfonso Bergel, quien hace presencia en este noveno Salón del Agua. Así es Darwin, le damos un saludo especial esta noche a la delegación de la gimnasia de Norte de Santander, a Yosimar Calvo, número uno en el ranking mundial en barras paralelas y a Yurani Avendaño, campeona suramericana de gimnasia. Bienvenidos. Gracias. 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 a precios exorbitantes. Mientras que en el valle de la ciudad unos pocos privilegiados, aproximadamente un 37% de la ciudad contaba con el servicio de manera continua, la sed, la desesperanza y la insalubridad afligían en gran medida a la comunidad cucuteña. La cobertura era del 86.5%, por lo que el 13.5% de la población no tenía acceso alguno al recurso hídrico y el 49.5% recibía por turnos en una cantidad que no alcanzaba para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas y en una frecuencia que podía representar una espera de más de un mes para volver a recibir agua. Hoy, después de nueve años de gestión, una inversión de 61.374 millones de pesos y la instalación de 237 kilómetros de tubería, la cobertura del acueducto es prácticamente del 100%, con el 91% de la población con servicio continuo y el 9% en turnos, que no son inferiores a dos veces por semana. La cobertura del acueducto es prácticamente del 100% de la población con servicio de 2009.373 kilómetros de establecimiento ya places con детей familias mínimo en находida durante 25 sun sortos, y le 10% en 열� ¡Gracias! 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 En el 2006, la cobertura de alcantarillado era tan solo de un 83%, lo que hacía que la población se sintiera desprotegida, reflejando una situación de miseria y soportando una de las condiciones más críticas por las que puede pasar un ser humano, vivir en medio de sus excrementos. Por supuesto, las enfermedades no se hacían esperar y se expandían por muchos sectores de la ciudad. Todo esto llevaba a la población a un sentimiento de desmotivación, inconformismo, desazón y desamor. Gracias a la instalación de 108.64 kilómetros de tubería y a una inversión hasta la fecha de 57.853 millones de pesos, la situación ha mejorado ostensiblemente, quedando solo por resolver el 4% de la cobertura en alcantarillado, la cual hace referencia a poblaciones ubicadas en zonas aledañas que requiere la intervención de otras entidades en programas de reubicación y reestructuración urbana. ¡Gracias! 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 en el amor por servir encuentra fácilmente la felicidad en el día a día de su trabajo nuestros colaboradores han mantenido el propósito de descubrir ese ser amoroso el ser capital que le permite cumplir con la gran responsabilidad que le ha sido encomendada por sus vecinos son múltiples las actividades efectuadas para conseguir los resultados esperados de esta búsqueda lo cual nos permite contar con un funcionario colaborador atento humilde y capaz de demostrar que los cucuteños podemos lograr con éxito grandes proyectos para ello nos hemos aplicado en programas en búsqueda de la felicidad que lleva el actuar con pasión y compromiso en el cumplimiento de nuestra misión de vida el ejercicio en las bellas artes el deporte la búsqueda espiritual y el llamado a conciencia que nos permita cambiar el temor y el tener por el amor y el ser ha logrado el cambio de actitudes fortaleciendo el optimismo el respeto la confianza y los valores con los que no sólo deseamos mayores posibilidades en nuestro proyecto sino de ser un ejemplo en el reforzamiento cultural de nuestra ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 lógica de una posición de cariño, optimismo, fidelidad, confianza y apoyo a nuestras autoridades que hemos compartido con las fuerzas vivas de la ciudad, al entender que en la unión, en búsqueda de grandes objetivos como los logrados, está la clave para el desarrollo de nuestra región. ¡Gracias! 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 La armonía entre las diferentes instituciones que intervienen en los proyectos de la ciudad son fundamentales para su feliz término. Hoy queremos agradecer esa característica que ha guiado al nuestro en la permanente disposición de la Alcaldía Municipal, la EIS Cúcuta SASP, Hidrogestión Limitada, Corponor, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a las demás entidades que han permitido vencer dificultades y construir permanentemente en favor de nuestra ciudad. No podemos dejar de resaltar a nuestros socios por su entrega permanente y sacrificios adoptados en búsqueda de las mejores oportunidades del servicio. A nuestros proveedores con quienes hemos creado alianzas que nos han permitido crecer junto con ellos. Hemos demostrado que quienes queremos hacer las cosas bien somos más, que a medida que nos convenzamos de esto, participemos activamente y nos comprometamos con los problemas que nos aquejan, veremos los resultados de mejora que hoy se aprecian en la ciudad. Como siempre, Aguas Capital Cúcuta SASP seguirá trabajando con toda la energía, encaminando sus esfuerzos a la consecución de logros que sigan demostrando que los cucuteños somos capaces como los que más. Esperamos hayan disfrutado de ustedes de la obra Los Cuatro Elementos, dirigida por el maestro Luis Carlos Clavijo, más conocido en el mundo artístico como Chwin. Asimismo, valoramos la participación de algunos integrantes del grupo de tamboras de Aguas Capital Cúcuta en el desarrollo de la obra. Gracias a ellos, ustedes pudieron disfrutar un bello espectáculo que reflejó las mágicas formas de nuestra naturaleza, las principales características de cada uno de los elementos, el agua, que representa la vida, la tierra, firmeza, el fuego, pasión y el aire, dinamismo. Estas características han sido ejes de la maravillosa gestión que ha realizado Aguas Capital Cúcuta durante estos nueve años de operación, en los que con gran esfuerzo, consistencia, sinergia y perseverancia, han logrado la consecución de los objetivos propuestos encaminados al mejoramiento sostenible de nuestra amada ciudad. Bueno, yo creo que esos artistas se merecen un gran aplauso, por favor. Un aplauso nuevamente para los artistas, para la obra teatral que hoy nos deleitó. Sin duda, acabamos de disfrutar un bello espectáculo, una combinación de diferentes artes escénicas que no se ve en todas las ciudades del país y es un honor y somos afortunados de disfrutar un espectáculo como estos. Así es, Darwin. Como lo dijimos anteriormente, esto fue gracias a Luis Carlos Clavijo, más conocido como Chin, quien esta noche preparó este bello espectáculo que quisimos hacerlo de la mano con nuestro informe de gestión. Así es, Paola. Y antes de continuar, bueno, un fuerte aplauso otra vez nuevamente, que veo que están con ganas de seguir aplaudiendo porque sin duda fue un gran espectáculo. Y antes de continuar, queremos agradecer la presencia del señor alcalde de la ciudad, el doctor Don Amari Ramírez París y su gabinete, junto con los diputados de Norte de Santander, así mismo nos acompañan en esta noche los señores concejales de la ciudad de Cúcuta y los miembros directivos de la EIS Cúcuta e Hidrogestión. Bienvenidos. Así es, Darwin. Los medios de comunicación también hacen presencia esta noche en el evento inaugural del Salón del Agua e Informe de Gestión de la empresa Aguas Capital Cúcuta en sus nueve años. Queremos invitar a nuestro gerente general, el ingeniero Hugo Iván Vergeler Hernández, quien dará unas palabras. Buenas noches. Como ven, hemos querido aprovechar de la creatividad de nuestros artistas en un acto de música, danza y teatro, informar de nuestra gestión en el noveno año de acompañar a la ciudad como operadores de su acueducto y alcantarillado. Igualmente, en el Salón del Agua que llega a su novena versión, nos hemos apoyado en ellos para que a través de su especial expresión participen en la sensibilización de la comunidad para lograr el compromiso individual del cuidado con la naturaleza. No bastará la acción de las entidades que tienen encomendada la regulación y control de las normas ambientales si no partimos del compromiso sincero de cada uno de nosotros. Convencidos que es precisamente esta posición ciudadana la que engendra reales pensamientos comunales, en el informe pudieron observar nuestra entrega hacia la comunidad buscando su participación en el rescate de algo que les pertenece, su acueducto y alcantarillado. Y vaya si lo hemos logrado. Hoy podemos decir que son ellos el factor más importante para el éxito que festejamos. Estamos seguros que Cúcuta no volverá a permitir que parte de sus ciudadanos beban agua cruda, como lo hacían al inicio de nuestra operación. Y trabajará incansablemente para que los pocos sectores pendientes de soluciones de alcantarillado las tengan de la manera más pronta posible. Hemos cumplido una a una todas nuestras obligaciones contractuales y lo que para algunos parecía imposible hace nueve años, hoy lo hemos hecho en realidad con orgullo cucuteño, aprovechando nuestros grandes valores para formar ese trabajador apasionado en cumplir la gran misión de vida que nos ha sido encomendada. Nuevamente, mi reconocimiento a nuestros socios, proveedores, entidades bancarias y todas aquellas que han hecho posible que los recursos estén disponibles. Igualmente, a nuestra entidad contratante EIS Cúcuta, a nuestro interventor de hidrogestión, a la Autoridad Ambiental Corponor, al Consejo Municipal, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a todas aquellas entidades que han tenido que ver con el control y el seguimiento del proyecto, porque además de cumplir cabalmente con su papel de revisión, han sido proactivas, ofreciéndonos guías invaluables en la búsqueda de las mejores oportunidades de servirle a la ciudad. Debo hacer una mención especial a nuestro señor alcalde y a su equipo de trabajo. Dado a que es el último de estos eventos en su mandato, quiero expresarle mi felicitación por lo hecho hasta hoy y esperar que se mantenga la dinámica de gestión que ha permitido grandes logros como los que hemos reseñado. La ciudad debe seguir apuntando hacia la gestión de recursos del Estado para que se salde la deuda con esta región otrora abandonada y se pueda seguir dando solución a los problemas que originaron dicho abandono. Señor alcalde, siga contando con nuestro irrestricto apoyo, apoyo que seguiremos poniendo en consideración a quien le suceda en su cargo. Amamos esta ciudad y queremos participar activamente con todas las fuerzas vivas en las búsquedas que llevarán a grandes logros trayendo bienestar para todos los cucuteños porque los cucuteños estamos para grandes cosas. Gracias. Agradecemos al gerente general de Aguas Capital Cúcuta, Hugo Vergel Hernández y queremos invitar de igual manera al doctor Dona Maris París Lobo, alcalde de la ciudad de Cúcuta, para que nos acompañe con unas palabras. Buenas noches a todos. Dios bendiga a todos los presentes. Un saludo muy especial en el cielo a Don Hugo, padre de estos dos hombres, grandes hombres que nos acompañan hoy y acá a su mamita Nora, quien siempre lleva a muchos cucuteños, entre esos a mí en sus oraciones. Doña Nora, usted como gran ciudadana, como gran mujer y como gran cucuteña, yo le pido a todos ellos a Don Hugo en el cielo y a Nora un fuerte aplauso de todos los presentes. ¿Y por qué lo digo? Porque únicamente a través de familias, familias conscientes de su responsabilidad con esta nave espacial llamada Planeta Tierra. El Planeta Tierra es una nave espacial en un cosmos, en un universo, en donde nosotros nos iremos y miles y millones de seres como nosotros nos iremos y este planeta se mantendrá. Aguasca, cuando muchos pensaron que iba a salir corriendo. Cuando algunos pocos desearon que Alfonso y Hugo Vergel y Javier Castellanos, algunos muy pocos que existen en esta ciudad, que se alegran con las vicisitudes de los demás, pensaron que ellos iban a salir corriendo como buenos cucuteños. No nacidos en Cúcuta, pero cucuteños. Al fin y al cabo, se quedaron, le pusieron la cara a la situación y hoy en día, reconocida no por mí, sino por la Superintendencia de Servicios Públicos, ostentamos una de las mejores empresas de agua de toda Colombia, lo cual nos hace orgullosos. Yo quiero contarles a ustedes que en estos tres años y medio, Aguasca ha invertido en acueducto y alcantarillado la no despreciable suma de 50 mil millones de pesos. 50 mil veces un paquete de un millón de pesos. Y tan solo en este año, en junio 6, ya había cumplido la meta de este año con una inversión de 23 mil millones de pesos. A nombre de los cucuteños, Hugo y Empresa, muchas gracias porque saben ustedes que cuando se quiere se logra y se cumple. Hoy en día, a hoy, aún faltan 3 mil más que el gobierno nacional se ha comprometido junto a nosotros y lo vamos a lograr. Hemos logrado que más de mil familias cucuteñas no hagan del cuerpo en un hueco en la tierra y que sus materias fecales vayan por todo el barrio por canales abiertos en las vías. Son 4 mil en total que lo recibirán. Hoy en día tienen un lavamanos, un lavadero, un lavaplatos, una regadera y un inodoro. 2 mil 650 cuadras de Cúcuta han sido mejoradas y la gran mayoría de ellas en donde se requería Aguasca hizo una inversión de casi 20 mil millones de pesos más para cambiar las redes de acueducto y alcantarillado aún por fuera del contrato porque no estaba cuando se hizo el contrato de Aguasca nunca se pensó que en 3 años se iban a pavimentar 265 kilómetros y ellos sacaron recursos aún por fuera del contrato para cumplir con esta responsabilidad por eso para ustedes una vez más nuestro agradecimiento agradecemos las palabras del señor alcalde el doctor Don Amari Ramírez París y de esta manera damos paso a la apertura del noveno salón del agua la empresa Aguas Capital Cúcuta SASP y el grupo Salvador Moreno agradecen a los 103 artistas norte-santandereanos que participaron y demostraron su entusiasmo en esta novena muestra lo que sin duda refleja los pensamientos evoca los sentidos y plasma los sueños por eso usted artista que hoy hoy nuestro gran reconocimiento y el más sincero respeto por su capacidad de transmitir un sinnúmero de emociones con sus creaciones además Darwin agradecemos al jurado calificador quien tuvo la difícil tarea de evaluar y seleccionar las 35 horas expuestas el día de hoy así es agradecemos a la maestra Marta con Bariza maestra en bellas artes con especialización en pintura y magíster en artes visuales de la Universidad Nacional de Colombia actualmente docente de tiempo completo y coordinadora de la maestría en museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional maestro Marcos Roda Fornaguera estudio grabado y fotografía en taller cuarto rojo de Bogotá pintura y dibujo en la escuela Mazana de Barcelona España cerámica grabado y dibujo en la Universidad de Costa Rica actualmente es profesor en la Universidad de los Andes y en la distrital de Bogotá en las áreas de dibujo y grabado y por último agradecemos a la maestra Ana Isabel Adar de Arenas maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional obtuvo un Master of Fine Arts en fotografía de San Francisco Art Institute actualmente se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional así es Darwin pero antes de dar mención a los ganadores queremos rendir hoy un homenaje al maestro Oscar Chonewold en esta novena versión del Salón del Agua la empresa Aguas Capital Cúcuta quiere rendir un homenaje al maestro Oscar Chonewold Romero artista nacido en Usaquén y radicado desde muy pequeño en la ciudad fronteriza quien ha dejado grandes legados en el arte en la región hoy felicitamos al maestro Sean Wolf por cumplir más de 45 años de trayectoria en los que ha dejado todo su esfuerzo trabajo y sacrificio en pro de la promoción cultural a través de su amor por la literatura en especial por la poesía que ha sido su pasión desde muy niño y que ha querido inculcar a toda la infancia de la región ha escrito libros de poesía como vuelo de pájaros errantes al ojo próximo el silencio de la semilla la siesta del camaleón y el vendedor de pájaros homenajeado por toda una vida dedicada a la literatura en el festival de poesía de Cúcuta en el 2007 por esta y muchas razones más le hacemos entrega de la condecoración como reconocimiento a su abnegada labor en la capital norte santandereana además se le hará entrega de un cheque por valor de un millón de pesos hace entrega nuestro gerente general Hugo Iván Bejer Hernández bienvenido maestro Oscar con todo ese orgullo cucuteño porque sé que usted lo es le entrego esta placa el reconocimiento de toda esa gestión de toda esa educación con los niños de ponernos a soñar también como niños y ojalá que siga por muchos años traiéndonos esa frescura de su poesía para que sigamos ese camino infantil que siempre nos plantea un fuerte aplauso al maestro Sean Wolf por favor primero que todo gracias al sol de la vida y al ser supremo y a todas las niñas y niños tantos por tantos años en el taller de literatura gracias Hugo por este afecto y este reconocimiento nombrar las cosas en su medida es abrir los ojos a la iluminación del día como caracol que abandona el cascarón de su penumbra acontece una palabra que se nombra donde el rostro extraña y recuerda flor fruto en el labio hoja del almendro luz del relámpago ir más allá en la lejanía es atravesar con la sombra la sombra de las cosas y los cuerpos que se descubren claridad en el espejo cauce orilla del río bosque de silencios gavilán en la rama de la acacia el inquietante vuelo de la abeja revolotea la transparencia del vidrio que busca cielo ante la dureza de la luz como si todo ya hubiera sucedido llegamos al fondo del pozo donde la realidad se invierte y en el agua todo flota así el agua que es piedra y es palabra se desnuda y se descubre y a continuación mencionaremos a los 10 artistas cuyas obras se destacaron sobresalientemente en la convocatoria del noveno salón del agua quienes se hacen acreedores a un premio de 300 mil pesos cada uno así es darwin vamos a nombrar uno a uno los 10 reconocimientos de esta novena versión del salón del agua angélica floralba peña sarmiento con su obra paso de luz h2o un fuerte aplauso asimismo encontramos al artista Sonia Ballesteros con su obra llamada Juegos Dominicales un fuerte aplauso para ella por favor también tenemos como ganadora con un reconocimiento de 300 mil pesos a Dubis Rodríguez Rangel con su obra Emboscadura 2 igualmente hace parte de esas obras escogidas una obra denominada Pescado Frito por la artista Rocío Sánchez Ochoa tenemos también como ganador a Gabriel Castillo Podados igualmente encontramos a Luis Miguel Brajín con la obra denominada El Bañista séptimo reconocimiento para Álvaro Sarmiento Agua Bendita Agua Negra igualmente encontramos al artista Oscar Eduardo Schoenwolf con la obra denominada Quien Riega la Matica tres fotografías en Vértica maestro Schoenwolf también hace parte de estos diez reconocimientos en noveno lugar tenemos a Jesús Enrique Bernal queremos hacer una aclaración Jesús Enrique Bernal con su obra Homenaje Río Pamplonita queremos enfatizar en esta obra porque el homenaje al Río Pamplonita su autor es Jesús Enrique Bernal y por último el afortunado ganador de esos trescientos mil pesos es el señor Carlos Eduardo Sandoval con la obra denominada Recuerdos del Agua para todos ellos pedimos un fuerte aplauso queremos agradecer a los ciento trece artistas que hicieron parte de esta novena versión por esa participación que tuvieron fueron ciento trece artistas los jurados escogieron treinta y cinco de ellos los cuales nombramos diez obtuvieron el reconocimiento por trescientos mil pesos y en este momento el ingeniero Hugo Vergel está abriendo el acta de los dos ganadores Así es Acta del Jurado Noveno Salón del Agua Aguas Capital Cúcuta En las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de la ciudad de Cúcuta se reunió el día treinta de mayo de dos mil quince el jurado designado para evaluar los ciento catorce proyectos presentados al salón en referencia El jurado estuvo conformado por Marta Conbariza artista plástica y profesora de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Colombia el señor Marco Roda Fornaguera artista plástico y docente de la Universidad de los Andes y Ana Adarbe artista plástica y profesora asociada de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Colombia A partir del estudio rigoroso de las propuestas presentadas el jurado acordó otorgar los siguientes premios Así es Darwin llegó la hora de decir que el primer premio en categoría de pintura lo tuvo Wilmer José Ramón Zambrano con su obra Set de Vida Un fuerte aplauso para este artista Invitamos al ingeniero Hugo y al ganador de este primer premio en la categoría de pintura para hacerle entrega del cheque de 3 millones de pesos y una certificación que se lleva por haber participado de esta novena versión del Salón del Agua mientras llega yo quiero proponer que el jurado dio una revisión bastante seria de cuáles fueron los motivos de la selección se va a publicar en nuestra página web www.akc.com.co oficialmente le hacemos entrega de los 3 millones de pesos a Wilmer José Ramón Zambrano por su obra Set de Vida Un fuerte aplauso para él por esta participación que tuvo en la novena versión del Salón del Agua como lo ven es una persona muy joven los jóvenes ya hacen parte de esta obras teatrales que se presentan en la ciudad de Cúcuta le hacemos entrega del cheque por 3 millones de pesos felicitaciones asimismo encontramos en el primer premio en categoría de otras manifestaciones visuales al señor Saúl Sandoval Tobar con su obra denominada y si se acaba que un fuerte aplauso para él por favor y lo invitamos también a que se acerque a recibir el premio por 3 millones de pesos y el reconocimiento por la participación que tuvo en la novena versión del Salón de Agua de Aguas Capital Cúcuta felicitaciones y nuevamente un fuerte aplauso a este gran artista un fuerte aplauso por el artista por favor al señor Saúl Sandoval entrega del cheque un fuerte aplauso Gracias por ver el video.